Ahora sí tengo hachas, ¿no? ¡No! Ya. Para no romperlas de casualidad. Este, vamos a... Usar esto. Vamos a acoplarlo de manera bonita. Vamos a hacer una... Una escalera. Excelente. A ver... ¿Qué pasó? Tengo que cocinar algo. ¡Maldita sea! Primero tengo que curarme. Y de ahí, sé que con esto... Hago una super receta. Contra el frío. ¡Maldita sea! 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 Ok, acabo de cocinar si dejo un pedernal. Listo. Y vamos a cocinar lo mismo. Y vamos a agarrar uno de estos con un jamoncito, a ver qué nos da. Brocheta de carne. Qué rico. Ahora vamos a agarrar uno de estos hongos con una carne. Brocheta de carne y hongos vigorizante. Ok, entonces estos hongos son para vigor. Qué pasa si agarro esto, y agarro esto, y agarro esto. Vamos a ver. Brocheta de carne y hongos. Solamente me da vida. Ok. Ahora, ¿qué es eso? Ahí he ido. Captura guardada. No, yo no quería eso. Vamos. Tantos lugares por qué recorrer, la verdad. Que literalmente creo que se puede ir a cualquier parte de acá, en este juego. Mira, ahí también puedo ir, arriba. Santuario de Gutanabak. Vamos. ¿Conseguiremos otro poder acá? Yo creo que sí, ¿no? Son tres santuarios de los que conseguimos poder, creo. Por lo que nos dijo. Me parece. Ya con los dos poderes que tenemos, es bastante, la verdad. Las bastantes cosas que se pueden hacer. Sube los gráficos, pero es que estás jugando en Wii. Así es la Switch. No tiene tantos gráficos. Me alegra verte aquí. Extiende la mano. Que en realidad es la mano de él. Oh, ¿qué es eso? Teletransportación. Había un hombrecito con las manos alzadas. Son seis poderes en total. Infiltración. Habilidad que permite saltar hacia arriba en vertical. Atravesar superficies y emerger al otro lado. Wow. Acabas de adquirir el poder de la infiltración. Una de las habilidades que pertenecieron a mi mano derecha. Te permitirá ascender a través de la superficie que tengas justo encima. Tantas cosas que se pueden hacer. Utiliza este poder donde creas oportuno. Si logras emplear la infiltración para atravesar el santuario en lo sucesivo, el poder te pertenecerá. Ok. Ahí está mi escudo, ¿no? El poder de ascender. Santuario de Gutanabak. Gutanabak. Ya está. Ok. Entonces se supone que tenemos que hacer... El poder de la... Ascender. Opa. 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 Increíble poder. Increíble poder. A ver. Primero quiero ver este. Ja ja ja. Lo sabía. Hacha con piedra. Hacha con piedra. Ok. Nada espectacular, pero... Ahora vamos... Listo. No te caen más arcos en la... Y está bien porque el que tengo... Ahí. ¿Qué llega? Oh. Oh. Ya sé. Eso es para ascender. Eso es para ascender. ¿Y esto? ¿Y esto? También. Listo. Obvio. Arco de golem. No me caben más arcos. Está bien. Está bien. Ah, pero lo puedo cambiar por uno que ya esté... ...gastado, ¿no? A ver. ¿Dónde se ve la duración de esto? Ya está. Ya está. Oh, pez. No entiendo. ¿Dónde está? Ah, se mueve. ¿Dónde está? Ah, se mueve. Te haré. Adiós. Básculo. Listo. Y sí. Estos santuarios están básicos, la verdad. Bueno, son los primeros, ¿no? Recibe felicitaciones por haber guiado el corazón del santuario. ¿Siempre me dicen lo mismo? A continuación te otorgaremos la luz capaz de purificar el mal. De tu corazón. Bueno, supongo que si siempre es lo mismo lo puedo omitir después, ¿no? Lo voy a estar omitiendo en los futuros santuarios. Orbe luminoso 3. Ok. Que el Orbe luminoso te conceda fuerza. Ya, bueno, lo mismo. Emblemas de fantasma. Objetos que dejan atrás de cilofantamos seres que moran en las cuevas. Listo. Rauru. Veo que devolviste el brazo parte de sus poderes originales. Ahora sí ya debes poder abrir la puerta del Templo del Tiempo. Dime que ahí viaje rápido. No, gracias. Gran isla de los álbores. La puerta cerrada. Listo. No hay problema. No me preocupo. Ahora puedo hacer esto, ¿verdad? Ah. Perfecto. Ajá. Ahí ya fui. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Botas forradas arcaicas. Se cree que esta prenda procede de tiempos pasados. A pesar de su aspecto gastado, ofrece gran protección frente a las bajas temperaturas gracias a su revestimiento. Perfecto. Perfecto. Vamos a equiparnosla. Uf. Ahora sí. Ahora sí. Esfera energética o no. Material empleado como fuente energética para golems. Hasta ahora no uso ninguna batería. Debería, ¿no? Uy, ¿qué es eso? Guata, guata, guata. ¿Vamos a volar? Dime que sí. Ahí está Rauru. Se para sonseando por todas partes. Los artefactos son el pináculo de nuestra tecnología. Nos permitieron fundar una civilización que prosperó sin límites. Si aprendes a utilizarlos, no me cabe duda de que te facilitarán la vida. ¿Acaso esto? Es para volar. Vamos acá primero arriba. Supongo que con el poder no hay límite. No hay límites. Mira tú, mira tú. Ya completé mis labores por hoy. Un momento. Qué sorpresa. Es poco habitual ver a alguien en un sitio como este. ¿Acaso necesitas artefactos Zonan para descender de la montaña y pensaste en usar el generador? ¿El generador? Utiliza este generador de artefactos para obtener cápsulas. ¿Ves la parte de la abertura? Si sostienes algún material en la mano y luego lo depositas sobre ella, podrás procesarlo. Puedes hacer la prueba con un cuerno de golem o una esfera energética Zonan, por ejemplo. Las cápsulas consiguen artefactos Zonan que se pueden extraer en cualquier momento. En este caso, los artefactos Zonan que preparo son los planeadores. Muy útiles al descender de una altura tan elevada. Si dispones de recursos, te aconsejo que utilices el generador antes de prender el descenso. Ok. Ok. Vamos a ver. Entonces, podría... ¿Qué es esto? ¿Cuándo el golem dijo? Ah, ¿cuál? A ver. ¿Por eso me dan algo? No tengo idea. ¿Qué turbina es esto? Ah, por eso me dan algo. Vamos a ver. Planeador, artefactos Zonan que se eleva y permite desplazarse por el aire. Para volar más lejos hay que montarse justo en el centro para tener un buen equilibrio. ¿Cuántos planeadores tengo? Creo que ya está con eso, ¿no? Bueno, vamos a planear. Pero por acá atrás yo había visto algo, creo que... Uh, mira. Opa, opa. Podemos ir más arriba. Qué interesante. Qué interesante. ¿Llegó? No llegó. ¿Dónde está? Uff, casi, casi, casi. Esfera energética Zonan. Ajá. Cuidado, hijo. Planeador por tres. Pues nada. Nada más. ¿Y esa campana de qué es? Todos son este... Artefactos Zonan, ¿no? Como que esta civilización de los Zonan. Que son los antepasados de los ilianos. No, son los antepasados de los ilianos. Ya ni me acuerdo ya. A ver, vamos a usar el planeador, ¿ya? A ver, espérate. Yo quería ver algo. A ver... A ver... Este de aquí... Vamos a probar el planeador, ¿ya? No, ¿cómo era? No puede sacar eso de la alforja aquí, ¿por qué? ¿Y ahí ahora? ¿Y? ¿Perdón? No entiendo, ¿cómo se tiene que usar esto? Mira, mira, por ahí arriba. Ah, por ahí ya vine, ¿no? ¿Cómo se usa esto? ¿Cómo se usa esto? ¿Cómo se usa esto? ¿Una turbina? ¿Será? Supongo, ¿no? A ver... No, 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 no para trans... Ah, ¿is ahora eso? Ahora sí, ahora sí, entonces sí tiene que ser para atrás. Vamos a ver... Ah, el ala es lo que está chocando, creo, ¿o no? Ah, ¿para dónde nos vamos? ¿Voy para allá? Mira eso. Eso se ve interesante. Eso se ve interesante. Vamos para allá. Qué divertido. No sé si he venido acá ya. No, no he venido acá. Sonanio. Y definitivamente no he venido acá. Flechas. Una caja. A este le gusta ver. Yo creo que va a ser vicioso. También. A mi hijo. Ok. Vamos a usar... La nueva habilidad. No se puede. ¿Por qué? Opa, 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 opa. Uf, sí se puede. Ajá. ¿Y ahora? Todo seguro para un... Clo, clo, clo. ¿Cómo se llama? Oh, hijo. No, hijo. Cebolla vigorina. Un tesoro ahí. Veo. Veo un tesoro. Un ratijo. Gran esfera energética sonan. Ilimitada temporalmente. Guau. Parece algo bueno. Acá hay unos pescados o no? ¿Ve algún pescado más o no? Está bonito, ¿no, hijo? Al juego. Acá puedo hacer el planeador. Pero lo que no entiendo es este... ¿Cómo empujarlo? Supongo que con la turbina, ¿no? Mira, ahí puedo llegar a esa isla, creo yo. Con un planeador. A ver. A ver, espérate. Vamos a sentarte aquí. Ya. También quiere ver. Pero no impulsa. No entiendo esto. Ah, no estaba acoplado, creo. ¿Cómo le pongo acá? Cuidado, hijo. Está haciendo desastre. Ahí está. Oh, 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 no. No. Enderésate. Enderésate. Felizmente me agarré. Felizmente me agarré. No sé dónde he caído. Se fue para abajo, tío. Felizmente me agarré. No sé si lo he hecho. Ah, ya me acordé. No sé si lo he hecho. No sé si. Gracias por ver el video.